Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy hay dos cosas. Este va a ser como un video dos en uno, claro que sí. Eso vamos a hacer. Y la primera cosa es que les voy a enseñar algún maquillaje que me he comprado y la segunda parte va a ser un sorteo, sorteo. Yo sé que hace siglos en este canal no había un sorteo, pero en agradecimiento de lo linda que todos ustedes son conmigo realmente, sus buenos comentarios, cuando comparten mis videos en Facebook, todos los likes que les den a mi video, pues les voy a traer un sorteo de cosas que yo sé que les van a gustar. Pienso yo, ¿verdad? Creo yo. Pero bueno, vamos a empezar con dos labiales que me compré en MAC y ustedes sabrán que si me siguen en Snapchat, ustedes ya están enteradas qué colores son. No son mates, son estos que traigo, de hecho los mezclé. Yo siempre pensaba que las personas que mezclaban los labiales los echaban a perder, pero no, es lo mejor en estos dos, sinceramente. Y me compré, uno es el gel, así se llama, y es como un frost. Quiero decir que también me encantan por separado, no es de que, ay no, por separado no me gustan, pero juntos sí, porque para mí sería como un desperdicio. Y el siguiente que es un poquito más oscurito, doradito, es el Bronze Shimmer. Me encantan realmente, me encantan, aunque realmente la textura es un poquito extraña porque como les digo son frost, no son mate. Siento la idea que existía por separado. Es una base, no la abierto, creo que no son fibritas, porque también me contiene fibritas. Oh my God, yo un día pensé que me iba a quedar ciega, me iba a ir al doctor porque me lo puse, me cayó una diminuta en el ojo y todo el día me estuvo doliendo, yo no sabía qué hacer, me dejó todo el ojo rojo, no sabía cómo sacármelo. Me eché como que mil veces gotitas y juré no volverme a lo poner porque me daba miedo. Pero ese día que me los puse de verdad me gustó como me dejaron las pestañas porque me las deja súper natural, como con volumen pero no como todas grumientas y el de NYX que les digo es el Sasasu, que si ustedes pues saben ponerse estas cosas pues va a ser como que bueno. Entonces este no es de, creo ¿verdad? Que no es de pestañas. Muchas de ustedes me preguntaron en el video, en el vlog que salí con mi esposo o no, no hice vlog, en Snapchat. Salí con mi esposo y me preguntaron qué pestañas traía esto porque pues les habían gustado y son estas, de Vegas Night, no sé si así se pronuncia y se llaman Grand Glamour pero no sé si ese es el nombre de las pestañas, pero yo pienso que sí. Y dice que son reusables, entonces esas son. Y también me compré otras que son de Ardell, que de Ardell me gustaba usar las que eran como dobles, pero a veces siento que se me ven como que muy boom y estas se me hacen como que más naturales y he visto que muchas personas las usan, las 105. Y las encontré estas en, no me acuerdo, ¿dónde las encontré? Ah, en Charlotte Russe. $7.99 por un pegamento chiquito, las pinzitas y dos pares de pestañas. Creo que se me hizo bien de precio. Ah, también me compré este polvo porque yo no sé mucho de esto del maquillaje, ustedes saben, pero una vez vi que no muchachas se ponía como que un polvo amarillo en esta área y de verdad que se le veía bien bonito. Entonces yo dije, pues yo también. Y como en mi cumpleaños me regalaron una tarjeta de regalo de Sephora, pues decidí comprarme este que es de la marca Sephora y el tono es banana. Y me ha gustado, ahorita lo traigo puesto, ustedes pueden decirme si se ve bien o no. O si se ve algún tipo de diferencia a mis anteriores looks. Pero pues hasta aquí ha llegado el haul y ahora... ¿El haul? ¿Qué fue eso? Y ahora sí viene lo bueno. El sorteo. Ok, aquí está el sorteo. Las reglas del sorteo primero se las voy a decir porque después no se me olvide y no se me trambulique todo porque después cuando enseñen los productos me voy a emocionar y se me va a olvidar todo. Ok, entonces ahí van las reglas. De todas maneras, todo va a estar escrito en la cajita de información por si a veces no me doy a entender. Ok, la primera es estar suscrito a este canal, Vive en Rosa, dejarme un comentario en la cajita de información, pues para saber, estás participando y nada más tienes que decirme participo y de dónde eres. Eso es todo. Y después tienes que ir a mi Facebook, que también te voy a dejar el link en la cajita de información y compartir este video. Tómale un screenshot, una foto o algo cuando lo compartas, que se vea la fecha y que se vea que lo estás compartiendo porque te lo voy a pedir si eres la ganadora. Y es todo, es todo, es todo lo que tienes que hacer para ganar este sorteo y voy a avisar, a anunciar, voy a anunciar al ganador por mis redes sociales. Entonces te recomiendo que me sigas por mis redes sociales en caso de, porque no voy a hacer otro video, solamente voy a anunciar a las ganadoras, bueno, a la ganadora porque solamente es una, por mis redes sociales, entonces sígueme. No es una regla, pero te recomiendo que me sigas, porque pues si no, ¿cómo vas a saber que ganaste, verdad? Pero bueno, vamos a ver, ya saben, cualquier cosa que no me entendieron, no dice, esta mujer habla muy rápido, no la entiendo. En la cajita de información está todo. ¡Primera cosa! ¡Yay! Too Faced Eyeshadow Insurance, creo que se llama así. No estoy muy enterada de estas cosas, pero el punto es que es la base de las sombras que te pones y que yo he escuchado que es muy buena, pues aquí es la siguiente cosa. ¡Yay! Esta paleta de Too Faced que se llama Love y se me hizo súper, súper, súper bonita, además de que viene, si vas empezando en el maquillaje, la voy a abrir, pero no la voy a, no la voy a hacer swash, para que puedan ver los colores que vienen. Vean qué bella es, y me gustó por los colores, porque pues no sé, si estás empezando en el maquillaje, y pues no, no tienes como que mil paletas, siento que tiene como para hacer looks neutrales. Y lo que me encantó es que trae un delineador. O sea, ya sé, es la cosa completa, es la cosa completa. Es lo único que le he hecho, y no crean que ya me la... No crean que me hice este look con esta, ¿ok? Y las demás son otros detallitos, van a ser dos mascarillas para la cara. Estos son de Forever 21, y hay que probarlas. Un cuadernito, vean qué hermoso, para que hagan sus anotaciones importantes. Se me hace súper, súper cute. ¡Unos tatuajes! Que realmente, yo los había comprado para mí. No sé si me siguen por Snapchat, o creo que subí alguna foto en Instagram, y realmente me encantaron. Y dije, no, es que yo los voy a guardar, y todo, pero dije, ok. Yo sé que hay países en donde apenas va a empezar la primavera, entonces creo que les funcionaría mejor a ellas, que ya va a empezar el otoño y invierno, y creo que no voy a ir a la playa. Entonces le dije, Cintia, ser realistas, incluyelos en el sorteo. Y eso hice. Ok, hermosas, pues ya saben cuáles son las reglas para participar. Recuerden a seguir los pasos que están en la cajita de información, y muchísima, muchísima suerte a todos. Estoy un poco perdida de las fechas, entonces en la cajita de información voy a poner exactamente de qué fecha a qué fecha es. Mis redes sociales, y toda la información que necesiten saber va a estar en la cajita de información. Entonces vayan por allá, y muchísima suerte a todas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.